Que bonita paloma soy Que con sus alas Transita por donde quiera Que bonita paloma soy No se enreda con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor Que bonito canta Los jilgueros en la sierra Pero más bonito canta En tiempo de primavera Que bonita paloma soy No se enreda con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor Que bonito canta Los jilgueros en la sierra Pero más bonito canta En tiempo de primavera Que bonita paloma soy Que bonita paloma soy No se enreda con cualquiera Abre sus alas Abre sus alas Para el dueño de su amor Abre sus alas 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 Abre sus alas